Yo conmigo quiero bailar, lo que yo me gustaría, no necesito... ¡Ay! ¡Hello! Estoy yendo al gimnasio Y me están acompañando ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, no, no, no me digan nada No me peiné No me peiné, ¿ok? Estoy así Como me trajeron al mundo No, como me trajeron al mundo sería encuerada Pero estoy como salida de la cama Pero sí, les juro que sí me lavo la cara, ¿eh? Me lavo la cara y me lavo los dientes Así que con eso dense por servidos No, la cola no ¿Qué hacen? ¿Cómo están? Hello, hello, hello Robert, ¿qué pedo? Tizapan, ¿qué onda? Güero, zarate ¿Qué están haciendo? Yo estoy camino al gimnasio Fui ya al... Fui al rincón de la tía Fui a llevar café porque nos habíamos quedado sin café Llevé 30 kilos de café No saben lo que pesaba esa chingadera Yo creo que ya hice brazo Ahí, mi brazo Me estoy poniendo fuerte Me estoy poniendo fuerte porque me están entrenando súper cabrón Muy, muy chido La neta, hace un chingo que no me aplicaba No me ponía las pilas En el gimnasio y todo Siempre estaba como, pues, dos, tres, ¿no? Como todo el tiempo flaquita por el tema de las pastillas Por el lipo blue Pero ahora estoy haciendo ejercicio y ya Como que ando, ando marcando Ando marcando las pinches nalgas Pero bueno, espero... Hoy es sábado Yo sé que todos están... Pues quieren descansar Pero a chingar a su madre Yo creo que tienen que ir al gimnasio todos Así, sin excepción Sí, hasta los mocosos Que no tienen nada que hacer Y no tienen colegio Tendrían que ir al gimnasio el día de hoy Despresuricen, descarguen Y luego comiencen su día como corresponde ¿Qué les parece? A ver ¿De dónde están conectándose, cabrones? ¿De qué tan pinche lejos están? Me ponen puros pinches corazoncitos Cuéntame algo Estamos en chinga ¡Ey! Dice Hugo Bautista Dice, salúdame, tía Andamos en chinga Te mando un pinche beso, cabrón Antonio, tía, te amo Yo también, culero Dice, vamos a... ¿Qué dice? Manso Morales Dice, acoger es mejor que al gym Mi madre es pendejo No, no, no Si quieres coger es porque te falta coger Mi rey Hay que ir al gimnasio para que te pongas bueno Y luego te vuelvas comestible Como la tía Para pinches poder coger No puedes andar cogiendo con la vida Con una pinche barriga Qué puta Ay no, qué puta vergüenza Pero bueno Dice, tía Mándame saludo Vos que se seque Te mando un chingo de besos 805 Chilo Dice, desde California No, no mamen Desde allá tan lejos Me están viendo Hay cabrones Dice, ten cuidado tía Que vas manejando Sí, no, no te preocupes Voy drogada y con eso ya con todo Full Álvaro Me manda corazones Corazones Hola tía hermosa Omar Omar te mando muchísimos besos Dice Man Machín 40 Dice Yo en chinga Rumbo a tomar un baño A pesar del frío Saludos tía hermosa Desde Jalisco Mi rey Te mando muchísimos besos Un salido a Guadalajara Guadalajara H. Tornoe Ay ¿Por qué no se ponen pinches nombres más fáciles cabrón? O sea Dice Adriana Herrera 98 Eres muy bonita tía Ay tú también pendeja Estoy viendo tu foto de perfil Ahí con el celular No te hagas La tía tiene buena vista Estoy vieja Estoy ruca Pero veo bien cabrón Dice A ver Buenos días Ay es que estoy en el tráfico chicos De verdad que Por eso los estoy leyendo No es que sea una pinche loca Y O sea manejando sin manos No, no, no Para nada No hago esas cosas En verdad como ya me creo Muy pinche camionera Vieron Ay vieron mi 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 troquita así chiquita Para llevar las cosas del café Estoy muy feliz Estoy muy feliz Porque ya no estoy madreando el coche Entonces ya puedo llevarla Es una estaquita Le voy a poner la chatita La chatita de la tía Dice Farby Ferby Ferby dice Cálmate pinche vieja loca Estás hermosa tía Ay mi amor Ya sé Yo creo que no más O sea Uno no es hermosa wey Yo creo que soy pinche simpática Bien cabrón Y por eso Eso es lo que Lo que detona Y dice Ah no mames Está bien pinche guapa Y la neta No estoy bien pinche guapa Estoy Soy muy pinche simpática Entonces eso como que Es como pilotearla chingón A las chavas Eso es un consejo Para las chicas No hace falta La guapura Ni estar súper arregladas Ven No hace falta peinarse Chicas No hace falta O sea Maquillarse Solo hay que Solo hay que ser simpáticas Y ser buen pedo Saludos desde Hermosillo Eres una tía bien hermosa Gracias mi amor Runda y dice Te amo tía Corazoncitos CELT 713 Si estás guapa Tú Dice Luis Alejandro Padilla Tú eres la reata A huevo mi amor Yo soy la única No hay otra pinche pendeja Como yo Charly Corazoncitos Saludos tía Me caes a toda madre Dice Oscar 0309988 ¿Por qué Esos nombres? ¿Por qué esos nombres? ¿Alguien me puede explicar? O hay tanta pinche gente En el Instagram Bueno sí Yo sé que somos miles de millones Pero Tanta gente Para que no podamos Poner nuestros nombres Y aunque sea Un pinche numerito Que sea fácil Pero bueno Ay Dios Sí Tendría que peinarme algún día Pero bueno Por lo menos me va Miren Cuando me baño Me pongo acondicionador Y con los dedos Me peino Así hice Cuando fui a ver Adelita Y nadie se dio cuenta Re madrosa Bueno Ya estoy por llegar Al gimnasio Me acompañaron Los amo muchísimo Cabrones De verdad Despierten Hagan algo Bien cabrón Productivo Y luego Ya Hagan lo que se les pegue En gana No sé Hagan un bien Párense en un semáforo Regalen un porro A los chavos Que están ahí Chambeando Hagan algo bonito Chicos Ah no Esas cosas hago yo No 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 me copien Les mando un beso gigante Los amo culeros Pasen un día Un sábado Cabrón de exitoso No hagan pendejadas Pero Sí Sean un poquito pendejos A veces es lindo En la vida Alocarse Y hacer chingaderas Los quiero